¿Qué me van a traer para vender? Pero no están. Ah, ¿están atrás? Que entren, por favor. Uy, ¿qué trae ese? ¿Ese para vender? No, pero tiene Marley con las remeras, mirá. No, ¿qué haces con todas esas remeras? Son malitas que las de Marley. A ver, a ver, no, son buenas las de Marley. A ver, estas. Mirá, ¿esto lo dibujás vos? Las pinto yo. Me gusta. Ah, mirá. Ay, me gusta. Bien, eh. Pará, pará, matame con una. ¿Elegiste una? No me muestres todas. Matame con una. Una. A ver, dame, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Buena, buena, buena. Muy buena, eh. Muy buena. Mirá lo que es. ¿Te gusta, Guido? Muy buena. Ponemos un tema del potro. ¿Eh? Ponemos un tema del potro y bailo con las chicas. Me encanta. No, pará. Pará. Escuchame, pero esperá. Esperá, esperá un segundo. ¿Cuánto está esa, la del potro? Cada una. Sí. Yo trabajo en la feria de Matadero. Sí. Me pagan con dólares. ¿Quién te pagan con dólares? Los turistas, los turistas. Hay yanquis, brasileros, españoles. ¿Cuántos dólares te pagan esta remera? Cien dólares. Mirá lo que es. Pero, escuchame una cosa. A ver. Sí, está bien. No, no, ya. ¿Viste cómo cambia? Cuando te dicen al precio, ya la mirá y no te gusta tanto. Vos sabés, la primera me mató. Ya venga del Che, digo, bueno, no está tan parecido. Me parece que no valorás el arte, esto es arte. Sí que valora el arte. Vos sos un artista, vos sos conductor, actor. Sí, bueno, tampoco soy pachano, pero bueno, hago lo que puedo. Yo te considero un artista que sabés valorar el arte. Sí, valoro el arte, lo valoro, lo valoro en pesos, lo valoro en pesos. Vos sabés que el arte no tiene valor. No, es invaluable. Por eso, vamos a hacer una cosa. Ese es arte que podés llevar en... ¿A qué más tenés? ¿Alguna? A ver, ¿alguna copada? ¿Cuál tenés? La madre Teresa. Mirá la madre Teresa. Así. Muy buena. Es muy buena esta. Muy buena. Mirá, mirá. La de Capuzotto. No, me gusta esta. Esperá. Toda te gusta. 50 pesos. Sí, 50. Estás insultando al arte, Guido. No, no estoy insultando al arte. 50. 60. 50 dólares. 60 pesos. No, es muy poco. Mirá la de Cerati. 2 por 100. No, mirá. Mirá la de Cerati. A ver. 2 por 100. Muy buena. Estas dos, así. 2 por 100. Es muy buena. ¿Sabés? Me pongo las dos, me saco una y juego, juego. Voy jugando. Me saco una y me pongo la otra. 100. Las dos. ¿En pesos? ¿Qué dos precios en pesos por cada una? 150. 600 pesos cada una. No, no. No, 200 a la una. No, muy poco. 200 a la una. 200 a las dos. A ver. ¡Oh, la de Papo! Dame, dame, dame. Vení, vení. Ah, chabón. Pará, vení, vení. ¿Se va? Dame la de Papo. ¿Qué es así? Se va con... ¡Ay, me estás jugueteando! ¡Me estás jugueteando! Corre, corre. Dame la de Papo. Ah, bueno, mirá. Ah, mirá, mirá. Te digo. Pará, che. Vení, vení, pará. No, 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 está en llamas. Escuchá, esperá. A ver. No, me gusta. Estas tres por... Estas tres por 7 por 3, 21. Sí. Estas tres por 210 pesos. Mirá, Luger, vení. Probemos la de Papo. Vení, vení, vení. A ver. Probemos la de Papo. A ver. Vení. Vení. Esta es para vos. ¿Te gusta, Papo? Ponete. Ponete la de Papo. Ponete. ¿Qué tal es? Está bien. Esta tampoco la tenés tan suelta. No está mal apretada. Está bien ajustada. A ver. Sí. ¿Cómo dice? Rompe y paga. Rompe y paga, me dice. No. Está bien, está bien. Está bien. Mirá, Papo. Muy bien, eh. Muy bien, papo, eh. No, es bueno. No, 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 no. Esta se la lleva Luger. Muy bien. A ver. Una dentro, 700 más. La de los redondos, ¿quién la quiere? La de los redondos, ¿quién la quiere? ¿Eh? ¿Quién la quiere? Castor, vení. El cóndor, que venga el cóndor. ¿Quiere la de los redondos? Que venga el cóndor. Que venga el cóndor, por favor. Esperá. Esperá que vamos a hacer buen precio. ¿Viene el cóndor? ¿Buen precio para vos o para mí? No, buen precio para vos. Ah. Va a ser buen precio para vos. Escuchá. Cóndor, a ver, ¿qué más? Esta, te amo, papi. Mirá esta. ¿Esa es que es tu nena? No, ojalá. Ah, porque me hiciste la foto. No, es de un cliente que me la pidió. Ah, un cliente. Bueno, no, esa está bien. No se la vendás. No, no, pero te muestro lo que podés hacer. Ah, lo que podés hacer. Mirá que, ¿dónde está el cóndor? Cóndor, a ver, ponete esta. A ver, el cóndor. No, es muy buena. Es muy buena. ¿Qué más? Rasta, ¿cuál querés? La del Che. ¿Quién la quiere? La del Che Guevara. ¿Quién quiere la del Che? Se pone la del Che, el Rasta. A ver, ¿qué más? Oh, la del Padrino. Peluca, la del Padrino. ¿Quién la quiere? ¿Renato? Vení, Renato. No, es buenísimo. A ver. Pero hacemos un precio, eh. Vení, vení, vení. Se armó, eh. Se armó la feria. Vení, vení, vení. Esperá, párense todos juntos. Vamos a hacer un combo. Mirá que te estás vendiendo. Uy, Clemente. Bueno, ¿te gustan todos? Comprame alguna. No, pero pará. Ahora vamos a hacer, a ver. El Cordobés. ¿Quién quiere? El Cordobés Clemente. Vení, Cordobés. Vení, Cordobés. Para mujeres están... Ah, no, pero el Cordobés le va a quedar como un top. Es muy largo. Una tonelita. No, es muy alto el Cordobés. A ver, ahí está. Mirá. No, le va a ir bien. Le va a ir bien. Fíjate. Eso. Muy buena. Muy buena. Es muy buena. Pónganse. Pónganse ahí. Muy bien. Escucha. ¿Para las chicas? No, para las chicas, no. La de Marilyn. ¿Quién quiere la de Marilyn? Ah, se prenden todos, ¿no? Levantó la mano ella. Bueno, y la de Marilyn. Y a ver, esperá. Entonces son... Ponete, por favor. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esa quiere la de Rodrigo. Escucha. Seis. Ah, pará. Se prende. Vos te hacían las zapatillas. Esperá. Vos adquiere las zapatillas ella. Ella tiene las zapatillas. Esperá. Ahí estamos. Seis. Mido, ¿no te gusta esto? Porque se va a volar con el precio. ¿Para vos no te gusta esto? ¿Cuál? ¿La de Capuzotto? No, no. Son seis. Son seis. Basta. Seis. Seis. Vamos a hacer. 50 pesos cada remera. No, mirá. 100. 150. 200. 250. La de Renato. La del cordobés. 300 pesos. Gente feliz. Vos, 300 mangos. Tu arte sigue allá arriba. Mi arte me lo está dejando allá abajo. 400. Calculá. 500. Yo te pedí. 700 por cada una. No, dale. Pero vos pediste. Mirá, mirá, mirá cómo se pone. Mirá, Clemente se te caga de la risa. No, 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 no. Perdón. Pero no, en serio. Mirá, yo sé. El padrino está cada vez más enojado. No sé si lo ve al padrino. En cualquier momento te manda a matar. No, de verdad. A Papo que se le salen los ojos. Pero, pero no, pero, de verdad, no, pero porque se mira como diciendo que es una locura, digo, es una locura, no, por eso digo, te pido por favor, portate bien. Vos te portás mal. No, 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 vamos, vamos, de verdad. Mirá que bien que le queda. Sí, le queda bárbaro. Están llevando arte en su cuerpo. Bueno, 800 pesos a la una, a las dos y a las tres. ¿Te la llevás? ¿Y cómo se la sacamos al Uber? No, escuchá, mirá. Mirá, no, no, 800, no, en serio, dale, por favor. Que es una alegría para los chicos. Menos de 100 pesos cada una me está dando. Pero dale, 8.50. Y la alegría para eso, y para mí, qué alegría. No, pero decís 900 pesos. No es nada para mí. Eso se lo vendo. Pero dame, 900 pesos, en la plaza, 900 pesos, 6 reveras. En la plaza, cuando vendés que todo el mundo te regatea. Pero hay turistas, ahí los turistas van con su moneda. Sí, pero los turistas te dicen, no, less, less, how much, how much. Pedí por eso, pero no. 100 dólares. ¿Eh? 100 dólares. No, 100 y las tarlipes. No, no, no. Escuchá, 900 pesos es un montón, no, Luger. ¿Eh? Al micro, ¿es mucha plata o no? Es poca plata. 900. Yo pago pulso, yo pago tinta, pago atril, electricidad, compresor. Pero el atril ya te queda. No, yo te voy a comprar las remeras. Siempre vas cambiando la remera y dejas el atril. Mil. A la una, a las dos y a las tres. Cada remera lleva cuatro o cinco horas de trabajo. Mil pesos y esta gente feliz. Mirá, mirá, ahora están todos serios, serios. Mirá, serios, serios. Fijate, si vos la vendés por mil pesos, alegría. Era... Yo tengo tu amor. Ay, cachorra. Yo tengo tu amor. ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! Mil pesos. Mil pesos. Por favor, dale. No, 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 no. No se puede. No, 1.500 es un montón. Dale, mil pesos está bien. Mil, mil, mil pesos. A la una. Mirá, eso lo tiene más. Por favor. Y sí. Mirá lo que son. No, no, te digo. Por eso, mirá lo que son. Mirá, mil, mil cien, mil cien a la una, a las dos y a las tres. ¿Te la llevas? ¿De quién? ¿Te la llevas? No, ya veo que las quiere vender así por lo que le digo. Mil cien a la una, a las dos y a las tres. Se la lleva. Chicos, lo siento. Sáquense, muchachos. Sáquense. Una tijera, me piden una. No, 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 sacate, sacate, por favor. Ah, ya. Saca, sí, se saca. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Sale? No, mil cien, mil cien. Un poquito más, Guido. No, no, mil cien. Mil cien se las están sacando. Se va, se va. Chao. Mil cien. Mil cien. No, mil cien. Mil cien. ¿Se las lleva? ¿Ves? Son cuatrocientos pesos. Y bueno, a vos no te cuesta nada. La producción no pasa. Mil cien. No, no se puede, no. Porque dice que mil cien se va a la una, a las dos y a las tres. ¿Se fue? ¿Se va? ¿Se va? Mirá qué loser que son sin remeras. Es como que se fue la magia de la banda, ¿viste? Como que no queda. Es como un boliche a la mañana. Es ya de luz de día y no, no. Mirá lo que puedo hacer con una foto de tu hijo. Está bárbaro eso, pero eso aparte va a ser si, si. Eso está buenísimo. La verdad que eso es un fenómeno. Pero mil cien, ¿te la llevas? Un poquito más. No, 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 no. A la una, a las dos y a las tres. Bueno, dale. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va. Poné las bolas, poné las bolas, poné las bolas. Ahí está. A la una, a las dos y a las tres. ¡Sí! A ver. A la una, a las dos y a las tres. ¡Sí! Ahí va. ¡Ah, sí! ¡Vámonos, pibes! ¡Bravo! El aplauso, el aplauso para él que hizo buen negocio. Mil, mil cien pesos. El aplauso para Román que la metió. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah!